Si quieres separar nuestro destino, ya nunca me verás en tu camino Te han dicho tantas cosas de mi vida, ya no crees en mi sinceridad Pretendes apagar la fe encendida, te pido que miremos el presente Contigo hasta el altar feliciría, yo a ti te amaría hasta la muerte No quiero recordar de tus amores, porque fuiste muy ingrata para mí Lo que quiero es el aroma de otras flores, para olvidar que una vez te conocí No quiero recordar de tus amores, porque fuiste muy ingrata para mí Lo que quiero es el aroma de otras flores, para olvidar que una vez te conocí Si quieres separar nuestro destino, ya nunca me verás en tu camino Te han dicho tantas cosas de mi vida, ya no crees en mi sinceridad Pretendes apagar la fe encendida, te pido que miremos el presente Contigo hasta el altar feliciría, yo a ti te amaría hasta la muerte No quiero recordar de tus amores, porque fuiste muy ingrata para mí Lo que quiero es el aroma de otras flores, para olvidar que una vez te conocí No quiero recordar de tus amores, porque fuiste muy ingrata para mí Lo que quiero es el aroma de otras flores, para olvidar que una vez te conocí Lo que quiero es el aroma de otras flores, para olvidar que una vez te conocí Hace tiempo que me andas diciendo que vas a alejarte de mi corazón Yo lamento que no pueda darte lo que tú me pides con tu pasión Al principio que nos conocimos creí en tu cariño, no en la falsedad No comprendo por qué nos quisimos si no había de haber una seguridad No comprendo por qué nos quisimos si no había de haber una seguridad Pero al fin tú sabrás si te alejas, no te vaya después a pesar Tome en cuenta que ahora me dejas, pero con el tiempo lo irás a pagar Tome en cuenta que ahora me dejas, pero con el tiempo lo irás a pagar No maldigo jamás tu cariño, antes al contrario que te vaya bien Tú bien sabes que solo el destino puede castigarnos porque esa es la ley Si te vas de mi lado preciosa, recuerda que pobre yo siempre lo fui Cuando seas feliz y dichosa, acuérdate siempre siquiera de mi Cuando seas feliz y dichosa, acuérdate siempre siquiera de mi Pero al fin tú sabrás si te alejas, no te vaya después a pesar Tome en cuenta que ahora me dejas, pero con el tiempo lo irás a pagar Tome en cuenta que ahora me dejas, pero con el tiempo lo irás a pagar Tome en cuenta que ahora me dejas, pero con el tiempo lo irás a pagar Tome en cuenta que ahora me dejas, pero con el tiempo lo irás a pagar